Yo les traigo una charla en donde quiero comentarles cómo es que hacemos mapeo fractal para realizar máquinas opostos dentro de la Brisa Mexicana de Valores. No solamente para la Brisa Mexicana de Valores, porque también hicimos estudios de este o para otras cosas. Vamos a comenzar, miren, en este caso, lo que vamos a hacer es sentarnos al sitio, que en el país es este, y vamos a coger lo que son las emisoras del mercado de capitales. Luego entonces, le das clic y hay una característica de esta bolsa, por ejemplo, es que dentro de todo el mercado bautizan 130 emisoras, de las cuales solamente 35 son bursátiles. Y nosotros a bursátiles nos referimos por qué son ecotómicas, calientes, o que se pueden representar por el reciclotecano. Más adelante vas a ver por qué otras bolsas en el mundo podemos hacer con la base del grupo de estudio. Lo que vamos a hacer ahí es seleccionar la empresa, la que sea, y le vas a dar clic. En esa parte, tú te vas a enterar de qué tipo de mercado vamos a tratar. En este caso, nosotros, bueno, vemos que es una marca para el mercado de capitales, pero también está el mercado dedicado a ese mercado de futuros, que también es importante, pero que al manetar otro tipo de volatilidad, las colas o disfunciones que se manetan ahí, no pueden ser rentables, sino más bien son autodidificables y quedan en categoría, por ejemplo, colas gruesas como zonas de lente. Bueno, ya que estás ahí, este tipo de gráfica que representa un sistema que se llama BM Central, este es un tipo de gráfico muy tradicional, obsoleto, desde los 80, pero en México se sigue usando. Esto lo único que te va a representar es que es un Instagram sobre cómo va a ir buscando la emisora. Lo que nosotros vamos a hacer es extraer los datos, que son periodos o vanos de los precios máximos y mínimos. Manifamos tres tiempos, el infinitesimal hacia la izquierda, que nos va a llevar al costo o la posibilidad negativa. El tiempo a priori es en una retina, entonces no sería cero, el tiempo es post, en nuestro caso al estar en el 2013, que sería el 2014. En economía, este tipo de estudios se hace de forma normal, porque hay algo que se llama auditoría y la auditoría, de acuerdo a las redes fiscales, pues en el país que se llama, ¿no? ¿Puedo decir algo de todo? Esto, para eso, dentro de las empresas de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Postera, nosotros creamos dos aplicaciones, estas dos aplicaciones, la primera se llama REFA, y la segunda se llama FEPA, esta primera nos va a permitir contextualizar el tipo de avance de acuerdo a la economía que la estamos analizando. Y esta segunda, bueno, ya nos va a permitir entrar en el sistema bursal, que es lo que a nosotros nos interesa. Estos dos programas que se pueden descargar directamente en la relación de Santiago con Postera, y también hay otro tipo de trabajo que realizamos esto, bueno, está en Santiago con Postera, también hay otro colaborador que se llama Sebastián Villasante, él está en la Cálida de Ciencias Suecas, y con nosotros trabajamos con Michael Parsley, que es el fundador del sistema de cuestiones literales de la Nación de Australia. Sí, por favor. Cuando entras a la aplicación, lo que vas a ver, en un principio es una calculadora Fibonacci, esto lo realizamos para todos los que manejan el mercado de compra tradicional, bueno, pues traten de no verlo así, pero si utilizamos Fibonacci, después la combinatoria de Mandelot, ahí nosotros realizamos diferentes conjuntos de Mandelot para buscar aplicaciones en otro precio como conjuntos de Junia, después tenemos la curva de Koch y el ciclo de Carnot, este está todo muy importante porque se ha demostrado que en diferentes fuerzas las variables decotómicas y cargantes son las pulsativas. Después tenemos el análisis pulsante, que es obviamente financiero, lo que apreció Spinsky, que al igual que la curva de Koch, nosotros sabemos que son fractales muy clásicos, muy básicos y lineales, pero son importantes para poder demostrar la teoría chartista o la teoría de gráficos dentro del mercado. Después tenemos la calculadora de organismos, esto para nosotros es muy importante porque todos los modelos los suavizamos, los suavizamos con organismos o con materiales, para dejar de apuntar a eso que llaman puntos de sierra o los programas, los proyectos que ven en la bolsa, que ya no son tan representativos. Vamos a hacer cantando la realidad, que por ejemplo cuando tú empeces un título de compraventa, a un cuadro, dices por ejemplo, en un banco comercial, como por ejemplo, a Bancom, a Banorte, te vas y dices, tengo 10 mil pesos, quiero hacer mi versión, y te dan todas tus cifras cerradas, y no manejas el pago, porque los programas que tienen de aversión a riesgo, el público inversionista, distan mucho de la mayoría. Bueno y finalmente tenemos algo que se llama derivados rectales, y ahí estamos trabajando con algo que es topología de cuerpos, para redes psicométricas, y también lo que buscamos es eso, es que hace por ejemplo las acciones, acá me siguen. Mira, yo les comentaba que había 6 razas, la de Frank, Londres, París, Tokio, New York, y México. Estas razas son autóctiles auto similares con México, ¿por qué? Porque aunque tengan 240, 180 emisiones, solamente 25, o 20, son las bursariles, entonces en comparación con México, bueno, pues eso se le da un paso. Lo que vamos a hacer, bueno, es determinar la logística fractal, a través de una función de condición, y otra función que se llama de participación. Con esto yo voy a ver, por ejemplo, en mi caso, biopapel, que es una emisora que yo tomé, qué tan significativo es para formar ese índice, y ese índice, qué tan significativo es para mi emisora. Es una función de la distribución, pero no es lineal. Acá tenemos los precios en las secciones, lo que les decía yo, tomamos rango, ex ante y ex post, y lo que vamos a hacer es suavizarlos, miren, esto, que se llama los dientes de sierra, lo volvemos a avisado, y podemos ver que aquí formamos un mapa de pifurcación, en donde, si yo lo veo dentro de un plano de R3, esto, lo que me voy a encontrar, lo siguiente, estos son adaptamientos cuánticos, que se determinan a través de cadenas de Yohan, y esto, lo que hacemos con el principio del mapa de pifurcación, cuando se lo da uniento de forma este o este, y del norte a sur. Luego acá, dentro del modelo, solamente vamos a meter las vetas, corrido, del aranjiano, y al final, vamos a meter las derivadas, para que utilizo las derivadas diferenciales, para hacer lo que nosotros llamamos la tris bursati, la matriz bursati, que es igual que el reloj, todos los relojes, van con sus manchillas, hacia el lado, hacia acá, todos, si están con el dolor, entonces, el otro humano, tiene un sistema, es el reloj, entonces, si tú volcas hacia arriba, cuando lo estás viendo, a 90 grados, porque eso, si vamos, estás viendo a 180, hasta 3, 270, 180 y 360, de forma que, hace círculos de inversión, o círculos fractales, esos círculos de inversión, o círculos fractales, se van aportados aquí, mira, este, acá que están los grados, mira, 0, 270, 90 y 180, te vas así sucesivamente, y lo que vas a hacer, es volver a meter estos rangos, estoy hablando de los rangos que utilizamos, y una vez que metes esos rangos, lo que te va a dar, son 50 iteraciones, estas 50 iteraciones, son las que, eh, realizó Michael, este, para realizar nuestro testeo, eh, como saben, él es el experto, para la, esta cuestión de funciones iteradas, y lo que determinamos nosotros, fueron rangos en precios, que son los siguientes, eh, una vez determinados los rangos en precios, que son los con medios, este, lo multiplicamos por la media dorada, o media fractal, que, este, como ustedes saben, la media dorada, o media fractal, o tres cuartos de velocidad, esto, siempre se va a hacer esgar, que la derecha, no es una razón, pero se hace bien una razón, en el sentido que, te da 1.6 grados de libertad, a la derecha, por lo que si estamos hablando, que dentro de la bolsa, las funciones de cotización, nos sigan, desde 15 centavos, hasta 3 pesos, las más caras en México, que pudiera ser un poco caso, o Walmart, esto, lo que realizamos, es la geolocalización, los sistemas de información geográfica fractal, dentro del cuerpo de mandelro, lo dedicamos acá, en contraatesteo de esto, pues, utilizamos prácticas de ello, que es un, este, una sábana cualquiera, con una tendencia común y corriente, para determinar niveles de confianza, desde el banco, hasta el largo, del grupo de 23, y el grupo de 99. de nuevo. Después, lo que nos va a alocar, esas, esas, este, 10 mil iteraciones, porque fueron, su compra funciones, fabricada funciones, y te da 100 veces a la vez, nos va a crear un banco a fractal, este banco a fractal, si podemos ver, no, es que es solo este, que es lo que yo les había comentado, para que para determinar, desde el cambio del costo, y lo que vamos a hacer, es identificar, perdemos de compra a la baja, o de venta a la baja, esto, aquí, bueno, me puse un espacio, cualquier xyz, y aquí le puse el espacio para atrás, porque va a ser, lo que está roto, por lo que está, este, menos, a 0.5, ya que nos movían, introduzco los datos, al modelo, esta es la plataforma, y obtengo estos datos, con estos datos, por ejemplo, miren, este es el hito fractal, que se mueve hacia el este, en 90 grados, y así es como vemos, que es la topología, de los sistemas de frutación, geográfica fractal, ya una vez obtenido el mapa, este, de acuerdo a los mapistas de Kenin, que nos van a demostrar, como es que se va a mover esto, bueno, identificamos, las variables costo, costo con el, con el plomiano, caos con el plomiano, margen, y el T en medio, que sería, en este caso, el costo con el alto tradicional, que es el que tenemos dentro de la bolsa, que no existe, el plomiano, este supuesto, fue el que, el que nosotros encontramos, dentro de, de nuestro modelo, y acá, lo único que hacemos, es desnudar, a este cuerpo de mandero, a través de conjuntos de Yulia, y esos conjuntos de Yulia, bueno, pues son más que, interacciones, de cómo se van estimulando los precios, para el 2014, en este caso, las conclusiones, bueno, son a dos, sino a nivel macroeconómico, si es a nivel microeconómico, bueno, este, para nosotros, es muy importante, que se deje de tomar, el mercado, como, este, un detonador genial, si, porque nada es genial, y creemos, que a través de esta, este, metodología, podemos gestionar, este, algunas otras cosas, y a nivel microeconómico, bueno, pues si tú eres inversionista, en una casa de bolsa, o estás haciendo algo, tu pronóstico, va a ser más certero, este, a la fecha, solamente tenemos, este, la creación de una patente, para la Caiso Galicia, en Galicia, España, y tenemos otra, con la Universidad Politécnica, de Cataluña, en Barcelona, y es la única, que hemos realizado, con ese tipo de mujeres, este, las organizaciones son estas, esto, y, pues yo les agradezco la atención. Sí, ¿qué significa, en este proceso? Esto, lo que vamos a hacer, cuando lo que hacemos, dentro de nuestro modelo, es meter un cargo de precios, imagínate, que tienes un subgarra de precios, cualquiera, una fluctuación corriente, si me está por arriba, nosotros lo vemos, acotado con un seno, si está por abajo, lo vemos acotado con un seno. Ahora bien, dentro de las finanzas, nosotros, lo que vamos a hacer, es captar, entre estos, que son dos senos, y una cada vez, este, el mismo mando, el que otro decía, nuestro cuerpo es fractal, si hacemos hombro, cabeza a hombro, lo que vemos es un efecto, y es un tres cuartos, ¿no? Ahora, el ciclo de Carnot, una vez que yo captee, cada una de esas, esos efectos, lo del plan, que pueden ser, desde uno hasta diez mil, imagínate, esto, el ciclo de Carnot, el ciclo de Carnot, lo que va a ser, para invitarme, a mí, una tendencia, en donde puedo ver, los efectos, uno, que puede ser homocerástico, en donde, las partículas, que se ven en física, pero que nosotros las vemos, en economía, son constantes, cobran bienes, ¿sí? y se abaten, y el otro efecto, sería la heterocerástica, que se dispersan, son calientes, en la máquina de Carnot, entonces, de acuerdo a esa simulación, este, me gustaría, que, que quieras el link, de Santiago, para que hayas, un pronóstico, o una simulación, más que pronóstico, de cómo utilizamos, el ciclo de Carnot, pero es básicamente, para eso, si son calientes, o sátiles, vas a tener, un efecto, de heterocerasticidad, que es decir, los precios, van a fluctuar, en el espacio, pero si es homocerástico, o frío, de acuerdo al ciclo de Carnot, va a haber, atendimientos cuánticos, o una tendencia, tienes que ver, a ver, se supone que, no te lo va a clasificar, no te lo va a clasificar, es una forma de predecir, ¿tú? Sí. ¿Tienes para saber? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, es que, hasta con, dices que es para predecir, con qué modo, es que, qué nivel de predecir, puede ser, ¿qué riesgo de datos necesitas, para esa previsión de un día? ¿Tú me traes, de definición, cuál es, y qué tantos datos necesitas, para esa previsión? Mira, esto, a la fecha, la muestra mínima que debes de tener, es de 10 mil datos, para que esto sea significativo, por ello, dentro del modelo hay dos etapas, una que puede ser, eh, prospectación, como me consideras, el proyecto de sangre, yo creo que puede ser solamente previsión, en donde a lo mejor tienes 10 días anteriores, a la fecha de actualización, y con eso tú puedes realizar, una previsión, eh, mira, nosotros, en un más avanzado que hemos hecho, es por ejemplo, para la Rosa de Madrid, en el IBER 35, lo que realizamos, fue realizar este pronóstico, durante seis meses, y nuestro grado de error, es de 8% entonces, traemos nosotros, una operabilidad, de 89%. Lo que nosotros tratamos de hacer, es que esto simplemente, lo que hemos hecho, los de bolsas, que digo, un hito de la caixa, y estamos funcionando en Santiago, y en Santiago. Otra pregunta. ¿Quién es una pregunta? ¿Cuál es la distribución de los datos? ¿Qué necesitan los datos? ¿Cuál es? La distribución es con la media, este, fractal. No, pero, ¿la necesitan los pasables? ¿Cuál es? Se acerca a la derecha. ¿Y hay casos de cross-telling, estos que están reportados? Puedo hacer particiones, sí, a lo largo del tiempo, pero todo depende de, de qué sea lo que yo quiera, si quiero hacer una previsión, o quiero hacer una prospectación. ¿Y el síndrome de general de analistas, como es que, ¿es aceptable en el sentido práctico? Sí, debe ser aceptable, sobre todo para la extinción. Y a nivel científico, bueno, es otra forma de hablar más cómodo. Gracias.